Para entrar al Braha Yana, comienza por el principio. Enseñanza de Soni Rinpoche Drugan Soni Rinpoche, hijo del famoso maestro Zocheng Tulku Orguien, fue reconocido como un maestro reencarnado a la edad de ocho años. No tiene sentido tratar de asir las enseñanzas más altas y rechazar el resto, dice Soni Rinpoche. Ha sido la bondad de los budas la que nos ha proporcionado un camino completo y las prácticas preliminares son parte del camino. Todos los grandes maestros del pasado han enseñado un mensaje idéntico. Reúne las acumulaciones, purifica los oscurecimientos y recibe las bendiciones de un maestro cualificado. En la tradición que represento, las prácticas preliminares son muy, pero muy importantes. No creo que los budas y maestros del pasado las hayan creado solo para despistarnos. El vehículo brahayana contiene muchos métodos y algunas privaciones o apuros para alcanzar la iluminación. Algunos de los más fáciles son la devoción y la compasión, junto con el reconocimiento de la naturaleza de la mente. Combina esto con los preliminares y progresarás rápidamente. Zocheng, las más altas enseñanzas de la escuela enigma, es el pináculo del vehículo brahayana. No tiene sentido tratar de coger o asir las enseñanzas más elevadas y rechazar el resto. Es inútil inventar algún tipo de idea personal de Zocheng y para entrenar en ella, si lo haces, entonces Zocheng se vuelve algo fabricado, algo que has construido, algo ficticio. Manteniendo tus propias teorías, Zocheng se convertiría en una pretensión tonta y absurda que no tendría nada que ver con las enseñanzas genuinas y auténticas. O sea, que Zocheng no está compuesto de un poco de información que puedas recoger y llevarte a la casa. Zocheng es sobre cómo ser libre. No es suficiente sólo recibir las enseñanzas. Debes aplicarlas, vivirlas. Ahora mismo, continuamos envueltos en experiencias engañosas. Hemos creado una jaula para nosotros mismos desde nuestras emociones y dualidad. Y estamos aquí sentados un día sí y otro también. Podemos permanecer en esta jaula o usar las enseñanzas Zocheng para abrirla y ser libres. Con la franqueza de la devoción, las bendiciones pueden entrar en la corriente de nuestro ser. Cuando dejamos ir totalmente, con profunda confianza, es posible reconocer el estado despierto original. Esta práctica no es alguna posición filosófica nueva, un concepto nuevo que adquieras, sino una forma de dejar ir completamente todas las actitudes conceptuales. Llegar al estado despierto, libre de pensamiento, no es imposible o necesariamente muy difícil. No obstante, se requiere la acumulación de mérito, la purificación de los oscurecimientos y hacer una conexión con un maestro cualificado. Estas tres son extremadamente importantes y enfatizadas repetidamente. Seguramente nos pueden haber dicho Sentaros y dejaros ir completamente. Sed naturales simplemente. Pero, ¿podemos realmente? Intentamos dejarnos ir, pero realmente no lo hacemos. Seguimos sosteniendo y agarrando el dejar ir. Nos agarramos a algo más y entonces de nuevo intentamos dejarlo ir. Siempre estamos agarrando algo o poniendo alguna resistencia. Realmente no queremos sinceramente dejar ir. Se podría decir que está en contra de nuestra naturaleza. Preferimos quedarnos con el control del ego y esto es un hábito muy fuerte. No importa cuántas veces nos hayan dicho que dejemos ir todo y que nos mantengamos 100% naturales y sin artificios. Seguimos sosteniendo el dejar ir. Sosteniendo lo que hemos reconocido. Aferrando el estado natural, sosteniendo el concepto esto es. En otras palabras, aunque intentemos dejar ir, una parte de nosotros sigue aferrando. Por lo tanto, nunca es el estado natural genuino. A veces se necesita hacer añicos la actitud conceptual, romperla en pedazos. Una forma esencial es proporcionada por la circunstancia de la devoción. En el momento de la devoción, cuando nos abrimos sinceramente, es como despojarnos de las capas de ideas filosóficas. Todas las envolturas. Todos los conceptos que utilizamos para dividir en categorías la realidad. Estar completamente lleno de genuina devoción es uno de los estados conceptuales más puros. Entonces, si hemos recibido las instrucciones esenciales de reconocimiento de la esencia de la mente, podremos reconocer la vigilancia autoconsciente original. Esto también es posible cuando estamos llenos de compasión. Cuando sientes sincera empatía hacia todos los seres sintientes, tal pureza disipa la mente conceptual. Simultáneamente con esto, tu mente se vuelve muy abierta. Y de nuevo, en este momento, existe la oportunidad, si has recibido las instrucciones esenciales, de aplicarlas. Puedes reconocer la vigilancia autoconocedora original y llegar al estado natural, genuina y auténticamente. De otro modo, parece como si no quisiéramos estar realmente en el estado natural. Nuestro hábito es no ser, y esto es un hábito muy difícil de romper. Ese es el porqué hay tantas prácticas para facilitar el reconocimiento de la naturaleza de la mente, para romper los hábitos de la mente conceptual y el ego. No obstante, el sentimiento sincero de devoción y compasión son los mayores facilitadores para llegar al estado original. A través de las prácticas preliminares se vuelve más fácil reconocer y entrenar en la meditación conceptual de Dzogchen. Los preliminares generales son las cuatro contemplaciones sobre la preciosa vida humana, la impermanencia y la muerte, la ley de causa y efecto, el karma, y los defectos del sansara. Los preliminares especiales son tomar refugio, hacer surgir la bodhichitta, la recitación y meditación de Brahat Shabha, la ofrenda del mandala y el guru yoga. Si sentimos que es difícil simplemente dejarnos estar, las prácticas preliminares son un método para hacerlo más fácil. También cuando llegamos a Dzogchen en sí, necesitamos confiar en nuestra inteligencia. Pero pocos de nosotros tenemos esta capacidad, con lo cual se requiere un método y aquí es otro sitio donde aparecen las prácticas preliminares. Acumular mérito o usar métodos conceptuales son como hacer una vela. Las instrucciones especiales, Dzogchen, son como encender la vela. Necesitas tener tanto la vela como las cerillas para iluminar la oscuridad. Como un mérito inadecuado puede que reconozcas la esencia de la mente, pero el reconocimiento desaparece al instante. No puedes concentrarte, careces de la vela. Es como una cerilla en la oscuridad. Parpadeará rápidamente y se apagará. No hay manera de encender la vela si no tienes mérito suficiente. Muchas condiciones positivas tienen que juntarse para hacer posible la práctica del Dharma. Alguna gente realmente aspira a la práctica, pero su estilo de vida lo hace muy difícil. Otros desean invertir tres años en un retiro, pero no tienen dinero. Hay otros llenos de dinero, pero no consiguen ninguna enseñanza. A veces la gente tiene muy buen maestro y muy buenas enseñanzas, pero su situación es complicada. Están siempre peleando con sus esposos o esposas sin un momento de paz en sus casas o sus trabajos les ocupan todo el tiempo. Así que necesitas cambiar tus circunstancias, pero para hacer esto tienes que tener mérito y para esto no hay método mejor que las prácticas preliminares. Es la bondad de los Budas lo que nos proporciona un camino completo y las prácticas preliminares son parte de ese camino completo. A menudo los estudiantes se contienen de hacerlas porque no comprenden su propósito. Algunos estudiantes piensan incluso que las prácticas preliminares son una especie de castigo. No obstante, esto no es un castigo impuesto para torturar a la gente en absoluto. Puede que tu pereza diga, oh no, las prácticas preliminares son muy difíciles, no deben tener sentido, no quiero hacerlas. Pero tienes que romper esta tendencia perezosa. El principal obstáculo para la práctica es la pereza. Si la rompes desde el comienzo, entonces tu pereza saldrá corriendo asustada. Las postraciones desmenuzarán tu pereza física y la ofrenda del mandala desmenuzará tu apego. Para progresar realmente en la práctica del Dharma, tienes que desarrollar también tu propia motivación. Quiero abocarme a la meditación para purificar mis oscurecimientos y particularmente mi peor enemigo, el aferramiento al ego y beneficiar a todos los seres sintientes. Si tienes este tipo de motivación, progresarás hacia la iluminación y no hacia construir un fuerte y saludable ego. Mientras generas este tipo de motivación, el ego puede armar un escándalo e intentar crear todo tipo de dudas en tu mente. Solo ignóralo. El ego puede pensar, esto no puede ser verdad. ¿Cómo vas a ayudar a todos los seres sintientes? ¿Cómo puedes purificarte tú mismo? Cuando esto suceda, por favor, ten cuidado. No lo escuches. En otras palabras, nuestro progreso depende totalmente de que nuestra motivación sea pura. La práctica del Dharma depende de la mente y ésta a su vez de la motivación y de la actitud. A menudo, cuando la gente viene a mis retiros, lo hacen para liberarse del sufrimiento. Piensan, necesito liberarme de las emociones desagradables, así que me voy a hacer prácticas budistas. Este es un tipo de motivación. Otro es, quiero ayudar a todos los seres sintientes a reconocer su conciencia autoexistente. Esto está motivada por la bondad altruista. No obstante, lo mejor es estar motivado de una forma realmente auténtica, espontánea, sin fabricación. Pero ya que esto a menudo no es posible, debemos al menos comenzar fabricándola con el propósito de la bodhichita. Recuerda, la motivación correcta nos asegura que nuestras acciones nos llevarán en la dirección correcta. Estos días hay mucha gente que tiene problemas de falta de autoestima y los objetos mundanos normales no son suficientes. De algún modo, el ego está cansado del ordinario y necesita una gasolina diferente. Si tomas combustible espiritual y se lo das a tu ego, tu ego se volverá más fuerte y podrás volver a tu vida mundana. Aún así, este no es el propósito de la práctica espiritual. Hablando honestamente, para muchos, su ego normal está alimentado con la sociedad mundana. Ellos quieren inflar sus egos, pero el combustible normal no es suficientemente bueno. Cuando escuchan que en las montañas hay un combustible espiritual del Tíbet, entonces piensan Esto me inflará. Si consigo algo de esto, mejoraré, incluso mientras camino por Times Square. Así que se van a las montañas para conseguir algo de combustible tibetano para inflar sus egos. Esta actitud puede estar bien para poner a alguien en contacto con las enseñanzas, pero no servirá para el verdadero propósito del Dharma. El aferramiento al ego es muy sutil. Todo lo que hacemos parece ser una forma más de alimentar nuestro ego. El ego nos soborna para apropiarse del camino de una forma que parece ser una genuina práctica espiritual, pero luego la usurpa. Incluso cantar Omani Pemehún puede ser apropiado para el ego. Te sientas en el cojín de meditación y asumes la postura, pero es debido a tu ego. Enciendes incienso y te postras ante las estatuas, pero sigue siendo todo por tu ego. Necesitamos algo para romper y liberarnos de este apretón del ego, y esto es la acumulación de mérito y la purificación de oscurecimientos en conjunción con la devoción y la compasión. Si no sabemos cómo motivarnos inicialmente de la forma apropiada, la práctica del Dharma no será más que otra forma de tomarme una vitamina para hacerme más fuerte y sano. Cuando la práctica espiritual es un suplemento dietético, la aplicarás cuando te sientas bajo de energía o un poco disgustado. Te sientas y practicas para sentirte mejor. Intentas equilibrarte a través de la práctica para luego retomar, retornar a las actividades normales. Algunas personas tienen esta actitud, creedme. Se dicen a sí mismos que necesitan espiritualidad en sus vidas. Después de todo, no es políticamente correcto ser materialista del todo. Así que se toman una pequeña dosis de espiritualidad en la mañana y otra por la noche. Aplican el lustre de la espiritualidad para poner brillo en sus vidas normales. Esta es una tendencia o moda en particular y algunos que se hacen llamar maestros enseñan de este modo. Les dicen a sus estudiantes que si se sientan y meditan unos pocos minutos serán mucho más felices. Intentan hacer la práctica espiritual más fácil, más apetecible, más sabrosa. Intentan doblar o acomodar el dharma para que encaje con las actitudes de la gente. Pero este no es el dharma real, así que no cometas el error de confundir este tipo de práctica con lo real. Incluso si practicas solo un poco, inténtalo hacer de la manera genuina, con la visión, meditación y conducta verdadera. Incluso si es solo por un momento, hazlo real. De otro modo, es mejor dejarlo todo de lado, porque si no, terminarás usando el dharma solo para atraparte en la confusión. Pretender ser una persona espiritual y llevar un rosario será inútil. Si esto sucede naturalmente, perfecto, no hay problema. Pero si lo que quieres es ser respetado por los demás, crear una imagen, mejor porque meditas o eres espiritual, está meramente siendo pretencioso. Ni tampoco deberías aplicar el betún o el lustre del dharma, el tipo de práctica espiritual que hará aparecer nuestro estado confuso más bonito, más agradable. 1. Puede anunciar el valor de la práctica espiritual del mismo modo que se anuncia una máquina de ejercicios. Úsala dos veces al día por tres semanas y te garantizamos que tu confusión desaparecerá. 2. Suena bien, pero no funciona así. 3. Para hacer realmente práctica del dharma, necesitas ser honesto contigo mismo y ser capaz de apreciar lo que estás haciendo. 4. A través de la honestidad y la apreciación, ganarás confianza en la vida. 5. No te engañes a ti mismo. 5. Si tu práctica es solo para estimular tu ego, entonces el dharma se vuelve solamente una máscara. 6. Solo te estás engañando, lo cual es inútil. 7. Pero si tu motivación es pura, no querrás engañarte a ti mismo. 7. ¿Quién sabe realmente si nos estamos engañando a nosotros mismos? 8. El karma lo hace. 9. El karma está contigo continuamente. 10. Nunca cierra sus ojos. 11. Incluso cuando estás en el baño, el karma está observando. 11. Así que sé cuidadoso. 12. No importa dónde estés ni lo que hagas, el karma nunca duerme. 13. El karma es el testigo de todo lo que haces ahora y en el futuro. 14. Que los otros seres reconozcan tus acciones no tiene realmente importancia. 15. El karma y los budas lo harán. 16. Confía en ti mismo. 17. Confía en tu motivación pura y en las buenas acciones del karma. 17. La motivación pura no es difícil de entender realmente, así que tómala de corazón y vívela. 18. No seas como las personas que vienen a mí con una copa de agua que tiene 10 cucharadas de azúcar, 10 de chile, 10 de aceite y muchas otras cosas más y dicen 18. Rinpoche, esto no sabe muy bien. Quiero que sepa mejor. ¿Puedes hacer algo? 19. Entonces les digo, claro, lo intentaré. 20. Y comienzo a quitar un poco de agua. La persona brinca y dice, no, por favor, no quites nada de agua. 20. Así que figurándome que puedo hacer la pregunta, le pregunto, ¿puedo añadir más azúcar? 21. De nuevo dice, no, no, no quiero añadir nada. Solo quiero que sepa mejor. No quiero cambiar nada excepto el sabor. 21. Así, ¿qué puede hacer uno en este caso? 22. Para mí es muy sencillo, le digo. Bien, bien, rezaré por ti, porque no hay nada más que pueda hacer excepto rezar. 22. Realmente, la gente como esta no quiere cambiar, mucho menos dejar el ego de lado. 22. Aún así, ellos quieren que algo suceda. Están esperando por un milagro que nunca llegará. 23. Así que todo lo que puedo hacer es rezar. 24. Así que todo lo que puedo hacer es rezar.